La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, hizo un llamado durante la bienvenida oficial a los mandatarios participantes en el G20 a tener voluntad de transición para solucionar problemas. Merkel hizo énfasis en que las naciones integrantes de esta coalición representan dos tercios de la población mundial, cuatro quintas partes del PIB mundial y tres cuartas partes del comercio mundial. Afirmó que para esta cumbre, los líderes de los 20 países más poderosos del mundo y las economías emergentes están preparados para dialogar sobre economía, comercio, el cambio climático y políticas de energía, que son los temas centrales en los cometidos del G20. Además dijo que el tema de la salud es fundamental, así como del papel de las mujeres e indicó que Alemania está interesada especialmente por África. Notimex.